Luego de la eliminación por Copa Antideportivo Cali Jr. ya se prepara para visitar este domingo en el Plaza Salsit al Atlético Huila. Luis Narváez, volante del cuadro Tiburón, conversó un poco de lo que será el partido ante el cuadro Pita. Sí, sabemos de que todos los partidos son duros. Bueno, nosotros vamos en busca de los tres puntos, que es lo que necesitamos para seguir subiendo en la tabla. No, este equipo ya sabe jugar esta clase de partidos, sabemos de que hemos estado en momentos más difíciles y este equipo siempre saca la casta, así que estamos tranquilos por ese lado. Y nosotros vamos a sumar la cantidad de puntos que necesitamos para entrar a los ocho. El duelo en el Estadio de Neiva arrancará desde las ocho de la noche, informó Jordi La Voz para El Ámbito.com.